Hola, bienvenidos a la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica. Yo soy el Dr. César Quispe López, encargado de la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica. Mi correo es cquispel.edu.pe. Te puedes comunicar conmigo a través del número 964-57707. Los horarios de atención vienen a ser de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. ¿Cuáles son nuestros logros como universidad? Somos una universidad licenciada, tenemos certificaciones internacionales, la carrera está acreditada, tenemos con docentes gerentes, contamos con laboratorios de última generación, tenemos accesos a las diferentes empresas en el área de generación, transmisión, distribución. Del mismo modo, contamos con docentes extranjeros de Alemania, Colombia, España. Contamos con convenios con universidades extranjeras para alguna doble titulación, como viene a ser la Universidad de la Costa de Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.